Los míos van a echar vacilar de abuso en el reto Yo vine a nicar Tiene una mina por ahí Haciéndose los preincuertos Haciéndose los preincuertos Y yo ni grabo Y yo ni grabo Mi molesto Mira detrás de eso Oye que somos la noticia de la calle El comentario de la gente Échame agua que estamos calientes Échame agua que estamos calientes Oye que somos lo que hay Lo que se viene como más calientes Échame agua Échame agua Ahora paso Me sigo Me ocupan de testigos Y ustedes están pa'l retiro Me sigo matando con las reyes Me está poniendo con la lina cruza Y supuse De que quieren de que nena use Para que la use Mi pegada de la locura lo conduce Yo soy de los dichos de la calle Yo soy de la cinta de mi zona Oye que sale moda Quieren que cogerla con la razona Yo soy de la locura lo conduce Oye que somos la noticia de la calle El comentario de la gente Échame agua que estamos calientes Échame agua que estamos calientes Oye que somos lo que hay Como lo que hay Lo que se viene como más calientes Échame agua Échame agua Yo soy de la locura lo conduce Yo soy de la locura lo conduce Yo soy de la locura lo conduce Y con una cosa bomba que me dicen que es peri Y me voy a ver los periódicos En donde la revista Últimamente ella dice como la pinta Pa' qué Quería ser famosa pa' qué Ahora lo pongo para la leche Tengo lo que tenía que tener Ya tuve Aunque tú no querías me pegué Yo Tengo lo que le va a dar Yo Me iré a parar Uno Dos Oye que somos la noticia de la calle El comentario de la gente Échame agua que estamos calientes Échame agua Oye que somos lo que hay Lo que se viene como más calientes Échame agua Oye Échame agua Oye Todo el que lo está pasando Viva la cocina con la buena río Eh No hay que seas politico Ellos me dicen que es un buro de aire Échame agua Y ahora como se mantiene Nadie no Tú no quieres que yo Eh Aunque aquí no te convenes Y ahora como se mantiene Se topió que me dijiste Que no quieres que yo Échame agua Y ahora como se mantiene Se topió Se topió que me dijiste Y ahora como Échame agua Échame agua Échame agua Échame agua Tengo la dieta ¿Quién agua Viva la dieta Ay 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 ¡Ay, ay! ¡Tres, dos, uno! Si te lo pilló que me dijiste que no quieres que oye, ya la como Ya la como, ya la como, ya la como Dice Si te lo pilló que me dijiste, ya la como Si te lo pilló que me dijiste que no quieres que oye, ya la como Ya la como Yo, yo, ya la como Aplausos, aplausos para el estreno Oye que somos las noticias en la calle El comentario de la gente Échame agua que estamos Échame agua Oye que somos lo que hay Lo que se vende como buen caliente Échame agua Échame agua Aplausos, aplausos Yo Esto te mando a ver